En un pasado lo soñamos, hoy con mucho esfuerzo, dedicación y energía, lo hicimos realidad. En un futuro, miraremos para atrás, solo para ver lo lejos que hemos llegado. The View Home, en Arrecifes, venta de sillones, podés pedirlos en el modelo que más te guste, con colores, telas y diseños exclusivos. Venta de muebles y decoración, para darle un toque único a tu casa y se vea más linda. The View Home, ya está en nuestra ciudad. Avenida Sarmiento y Hornos, frente a Plaza Malvinas. La Saladita tiene su lugar, exclusivo ropa extra large, tienda talles especiales, en Perú 44, entre Costa Rica y Australia. Solo talles especiales, todo aquello que se te hace imposible conseguir, nosotros lo tenemos. Para damas y hombres, pantalones, joggings, camperas, buzos, remeras y mucho más. Recordá, tienda talles especiales, es un nuevo emprendimiento de La Saladita, con dirección exclusiva. Perú, casa 44, entre Costa Rica y Australia. Te esperamos, de 9 a 12.30 y de 16 a 21 horas. Farmacia Giacchino, responsabilidad y seriedad al servicio del cliente. Amplia variedad en perfumes nacionales e importados. Atiende todas las mutuales, tarjetas de crédito y débito. Farmacia Giacchino, Kennedy 675, Barrio Palermo, teléfono 453818. La Saladita, 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 la Gracias por ver el video. 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 El dólar cotiza 96 pesos con 36 para la compra, 102 pesos con 36 para la venta. El dólar plus 173 con 50 para la compra, 178 con 50 para la venta. Y el euro 205 pesos para la compra, 211 para la venta. Y compartimos también la cotización de los cereales, información suministrada por Agricultores Federados Argentinos. El maíz cotiza 19.500 pesos la tonelada, el trigo 22.300 pesos, el solvo 16.200 pesos, el girasol 36.800 pesos la tonelada. Y la soja 33.000 pesos. Compartimos la primera nota de esta jornada. Tiene que ver con actos por el 17 de agosto, un nuevo aniversario de ofrecimiento del padre de la patria, el general don José de San Martín. Estuvimos hablando con Estela Maris Arzuaga, la directora de Cultura y Educación, y nos cuenta respecto del acto que se está preparando. Estela, contanos porque, bueno, se acerca una fecha muy especial y obviamente hay todo un acto programado para ello, ¿verdad? Buen día. Sí, buen día. Bueno, para el 17 de agosto, martes, que es un día laborable porque el feriado es el día anterior, el lunes 16. Ese día vamos a tener la presencia de 6 efectivos del Regimiento Granaderos a Caballo General San Martín, Guardia de Honor, que estarán llegando aquí a Recife esa media mañana. Lo vamos a estar llevando a las distintas instituciones que las conozcan, digamos, si la jefatura distrital no autoriza la presencia en las instituciones educativas, los vamos a llevar a las plazas para que la gente pueda tomarse fotografías con ellos. Vamos a estar haciendo el saludo protocolar al intendente apenas lleguen a media mañana. y después, bueno, ese recorrido por Tot, por Viña y por las plazas aquí de la ciudad. Vamos a estar, van a estar acá también en el museo, por eso si los vecinos quieren acercarse a tomarse fotografías con ellos, van a estar acá en el museo y, bueno, van a almorzar acá y de acá se van a ir al acto. El acto está previsto a las 15 horas y, bueno, es un acto protocolar. Si la jefatura no autoriza la presencia de instituciones educativas, será como venimos haciéndolo hasta el momento, con la presencia de instituciones intermedias y de autoridades. Eso va a ser el martes 17 a las 15 horas en el monumento de Libertador, Lavalle y Avenida Merlasino. Bueno, y por lo demás hay otras actividades aquí en Cultura también, ¿no? Sí, vamos a tener este fin de semana, ya que es fin de semana largo, vamos a tener el día sábado, visita a las 15 horas, con el inicio, esa media hora que venimos, esos 15 minutos, entre 15 minutos y media hora que venimos haciendo previas, vamos a hablar de la importancia de la mula en el Ejército Libertador, se llama la mula, más que un animal, y después hacemos el recorrido habitual del conocimiento del sótano y de los distintos sectores del museo. El día domingo es el día del niño, así que vamos a estar recorriendo con el director de deportes las distintas plazas de Tod, Viña y Arrecifes, y va a ser posteriormente el sorteo de bicicletas en él y de otros juguetes en la terraza del edificio del balneario. Eso va a ser el domingo por la tarde, ya se van a dar a conocer todos los horarios, bicicletas y otros juegos, ¿no? Que no se hayan repartido en las plazas. Domingo, día del niño. Y el día 16, lunes, feriado, también vamos a tener aquí a las 15 horas una pequeña charla, como decíamos, relacionándola con la mula, la importancia de la mula en el Ejército Libertador, la importancia del Ejército Libertador, que es un ejército admirado en todo el mundo, y después tenemos el recorrido como es habitual, y el día siguiente, el martes 17, el acto oficial y previamente toda la mañana el recorrido con granaderos. Buena Vida, Almacén Natural, acercate a Ramón Lorenzo 63 y vas a encontrar el mayor surtido de cereales, legumbres, semillas, especias y condimentos. No te quedes con las ganas de comer las cosas que te gustan. Es posible en Buena Vida. Contamos con gran variedad de frutas secas y desecadas, budines, premezclas y mucho, pero mucho más. Buena Vida, Almacén Natural, a metros de Avenida Merlacino, Ramón Lorenzo 63. Productos orgánicos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Además, suplementos y herboristería. El asesoramiento nutricional de la licenciada Natalia Gersoli. Dietética Buena Vida. En un pasado, lo soñamos. Hoy, con mucho esfuerzo, dedicación y energía, lo hicimos realidad. En un futuro, miraremos para atrás, solo para ver lo lejos que hemos llegado. Deep View Home. En arrecifes. Venta de sillones. Podés pedirlos en el modelo que más te guste. Con colores, telas y diseños exclusivos. Venta de muebles y decoración. Para darle un toque único a tu casa y se vea más linda. Deep View Home. Ya está en nuestra ciudad. Avenida Sarmiento y Hornos. Frente a Plaza Malvinas. La jabonería Arrecifes es una de las más de 70 franquicias en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en calle La Madrid 86. De lunes a sábados, en horario corrido. De 9 de la mañana a 7 de la tarde. Te ofrecemos los mejores productos de limpieza sueltos y las marcas más reconocidas. Ventas minoristas por 1 litro y mayoristas a partir de 20 litros. La jabonería Arrecifes. La Madrid 86. Somos una marca registrada y conocida por los buenos precios, calidad y variedad en productos de limpieza. Jabones para la ropa, suavizantes, detergentes, cloro, productos para el auto y mucho más. Llegamos a Arrecifes. La jabonería. Visitanos en La Madrid 86. Pasa. Productos Alimenticios S.A. Venta de productos elaborados y fraccionados en nuestra nueva planta industrial. Distribuidor oficial de Paladini. McKayne. Granja Tres Arroyos. Lácteos Cremigal. Playadito. Dos Anclas. Productos Emel. Molino Cañuelas y Zanoni. Nos encontrás en Avenida Roque Sáenz Peña 150. Todas las semanas renovamos super ofertas. Todas las promociones para vos y tu familia. En Pasa. Productos Alimenticios Sociedad Anónima. Productos de calidad brindando el mejor servicio. Productos Alimenticios S.A. Con Paqui ahora. Hay equipo de trabajo y una gran cuestión. No estás más solo. Hay vecinos y vecinas y también estás vos. Ponemos todo. Para que Arrecife siga siendo siempre sí. El amor de tu vida. Con Paqui ahora Seguimos trabajando con mucha pasión El futuro es hoy Hay vecinos y vecinas Y también estas vos Ponemos todo Para que Arrecife siga siendo siempre El amor de tu vida Paqui Bóveda, Melissa Ferrari, Guillermo Boutoni, concejales Chocho Porta, consejero escolar El 12 de septiembre, con vos siempre La Saladita tiene su lugar Exclusivo ropa extra large Tienda talles especiales En Perú 44 Entre Costa Rica y Australia Solo talles especiales Todo aquello que se te hace imposible conseguir Nosotros lo tenemos Para damas y hombres Pantalones, joggings, camperas, buzos, remeras y mucho más Recordá, tienda talles especiales Es un nuevo emprendimiento de La Saladita Con dirección exclusiva Perú, casa 44 Entre Costa Rica y Australia Te esperamos De 9 a 12.30 Y de 16 a 21 horas Imágenes médicas Imágenes médicas Radiografías digitales Mamografías digitales Ecografías, tomografías y resonancias Estamos en Avenida Sarmiento 171 Teléfono 450526 Imágenes médicas Siempre brindándole más servicios Más comodidades Nuevos consultorios Y más profesionales Para dar una mejor atención Imágenes médicas a recifes Estamos en Avenida Sarmiento 171 Teléfono 450526 Libreco presenta el informe del deporte motor Libreco presenta hoy Todo el anticipo de lo que se viene para este fin de semana Recuerda el delivery 454629 El número para llamar al director del libreco Que recibe Que recorre las calles de la ciudad Usted recibe en su domicilio Cuál es su gusto Su sabor preferido Solo tiene que confirmarlo Llamar al 454629 Buen mediodía para todos Vamos a repasar el deporte motor Este fin de semana El karting Paco Acorda en Buenos Aires Cartoro argentino Allí está presente Francisco Potacuarto En la categoría Mecánica Nacional A En La Plata Hay varias categorías Fórmula Metropolitana La Copa Bora Corre Raúl Ordóñez TC Mouras Con el equipo de Catrán Magni Pista Mouras Turismo 4000 Argentino También el TC Pickup Corre Nicolás Trocea Que está ubicado Décimo Sexto En el campeonato Fecha 11 para los Mouras Fecha 6 para el TC Pickup Bueno Hoy hay actividad Para el Moura Termina a las 5 de la tarde Las pruebas Mañana a las 11 Arranca la actividad 12 y 20 Hay otra prueba Mañana a 15 y 30 Clasifica a los Mouras En el caso de las camionetas Arranca la actividad El día domingo Directamente No, mañana va a estar probando Pero el domingo Tiene la final Quiero decir Las camionetas Mañana Tiene actividad A las 11 de la mañana Las Pickup Y en el caso Del domingo La carrera Será el último espectáculo De la jornada Del Mouras A las 2 y media de la tarde 15 vueltas O media hora Para los Mouras Arranca a las 9 Las series 2 para Moura Y 2 para Pista Moura A 4 vueltas 11 y media Coda a 12 vueltas En vivo por la TV Pública El domingo La Copa Moura 12 y media El TC Pista Mouras A 14 vueltas O media hora Y 13 y 15 El TC Mouras A 16 vueltas O media hora Se define aquí El término La etapa popular Quienes ingresan Al playoff Hay un piloto Que es de Viemma Joaquín Ochoa Que está segundo En el campeonato Del TC Pista Mouras Que estaría ingresando Maneja un Falcon Del equipo De Julio Catral Magni En la Pampa Hay Super TAC2.000 Con Agustín Canapino Claro Con la asistencia De Gisermo Grusetti En el equipo Cerrolet Y corre Un piloto de la zona Juan Pablo Traverso De San Nicolás En la fórmula Venó En el Super TAC2.000 Arduzo El puntero del campeonato Con los 24 puntos Rossi 85 Sandero 83 Y Canapino 78 Hoy hay una prueba Para testear el turbo Para testear los autos Un auto por equipo A las 3 de la tarde Y luego a las 5 y media De la tarde Hay una prueba Tengo más extensa Para todos los equipos 10 y media Mañana arranca la actividad En cuanto a pruebas En tuve para el Super TAC2.000 2 de la tarde Clasifican 16 y 20 mañana La carrera clasificatoria 25 minutos Más una vuelta El domingo Las 9 pruebas libres Y a las 11.50 La carrera 40 minutos Más una vuelta Ya estamos palpitando Viviendo el Rally Federal En Pergamino Y esperamos que en septiembre Pueda ser Arrecifes En la segunda fecha del año Hay 100 inquietos Un gran número naturalmente De nuestra ciudad Matías Troseco Mariano Furlano Daniel Troseco En el flaco Eduardo Bragazzi Jorge Fontana Con Gerardo Cicolone Marcelo Petri Con Lorena Buroni Y navega Natlenia Cicolone A Victoria Ema Es el parque de asistencia En la Dural Hoy y ahora Está allí la revisión técnica Por la tarde La reunión de pilotos El check down Que se habilita Un sector de los caminos Para que puedan probar El estado de los autos O hacer algún trabajo En los autos Arranca mañana 11 y media La actividad 16 y 21 Entra al parque de asistencia Nuevamente El auto número 1 Termina allí La actividad El domingo Entre las 9 y las 13 45 Será la actividad En caminos Que son nuevos Digamos El recorrido es nuevo No es el mismo De años anteriores Para el Rally Federal Bueno Esta es la actividad Del deporte motor Seguramente habrá pruebas En Arrecifes En Colón En Salto En Rojas Pergaminos Van a tener pruebas Seguramente Bueno Pergaminos para el karting Seguro que el domingo Está previsto Pruebas Y Arrecifes Tiene el domingo Picadas Sin público Picadas Juca Organiza Por último Para despedirme Quiero enviar mi abrazo Mis condolencias A la familia De Raúl Bosco Y recordar a Raúl Bosco Que ha tenido Una activa presencia Junto al deporte motor Colaborando con El Niato Aguirre Y el Forte Semi Preparado Con Toto Marinkovic Como auxilio Como letrista Profesión Que heredó De su padre Le ha tocado Pintar los números En los autos ETC Cuando el número No era permanente Sino que dependía De la clasificación Y además fue socio Fundador Del Forte Club Arrecifes En 1956 Fue parte De aquella Primera comisión Directiva En síntesis Toda una vida Vinculado Al deporte motor Raúl Bosco Siendo directamente Protagonista De este deporte Nos ha dejado En el día de ayer Mi abrazo A la familia Y me recuerdo A este vecino Este protagonista Que ha vivido Con mucha pasión El deporte motor Y que nos ha dejado Que tengan todos Un buen fin de semana Muy bien Continuamos Con más información Y como siempre ocurre En este segmento Tenemos que decir Que en Cabo de Hornos 748 Se encuentran Pandora Ropa Informal Atención Ropa para la mujer Que ha llegado Excelente calidad Muchas novedades Para esta semana Atención Y Argento Que no se queda atrás Ropa para el hombre El sector para hombres Que tiene Pandora Ropa Informal Que también Tiene muchas novedades Y también va a tener Muchísimas novedades Durante la próxima semana Así que estén atentos A sus redes sociales Horario de atención De lunes a sábados De 16 a 20 horas Bien Tenemos los números De las Quiñelas De la ciudad Y también Quiñela de la provincia Buenos Aires Con el auspicio De agencia El Mono Números de ayer En la Quiñela De la ciudad En la primera La cabeza 929 Matutina 1170 Vespertina 6479 Y nocturna 918 Quiñela De la provincia De Buenos Aires En la primera La cabeza 6578 Matutina 2914 Vespertina 2882 Nocturna 7710 Seguimos Con más información Y en este caso Vamos a una Cena Show Que se va A producir El fin de semana Estuvimos con Con Julio Urrutia Con Julieta Urrutia Que nos cuentan Respecto de Esta iniciativa Con este Esta cena show Que se viene Para el fin de semana Poco a poco Se comienza A normalizar También esta Este área Que había sido Muy castigada Que tiene que ver Con las fiestas Con los salones Donde se realizan Distintos eventos Escuchamos Escuchamos a la familia Urrutia Que nos contaba Lo siguiente Bien Estamos con Julio Con Julieta Aquí en Salombre Julio Bueno Se han comenzado A hacer unas Cena Show Que realmente Han respondido Muy bien la gente Este fin de semana ¿No? Buen día Buen día Buen día Sí El fin de semana Pasado Hicimos una cena Show Bueno Tuvimos Bastante Presencia de gente O sea Lo habilitado Que nos habían dicho 60 personas Trabajamos con 57 Y bueno El horario fue De 9 menos cuarto De 9 menos cuarto De la noche Hasta la Hasta la una de la mañana Como se había Se había programado Se había programado Así fue Y bueno Y este fin de semana Si Dios quiere Vamos a estar nuevamente Haciendo viernes y sábado Para el viernes Todavía no estamos Muy seguros Si vamos a tener Hasta ahora No tenemos muchas reservas Así que Sí para el sábado Sí para el sábado Sí para el sábado El viernes pasado Tuvimos reservas Pero como no fueron Muchas Las pasamos Para el sábado Y no tuvieron problemas La gente Vinieron el sábado Así que Bueno Y este fin de semana Te vuelvo a repetir Hacemos De 21 horas Que se cena Hasta la 0-1 Que era lo que estaba Habilitado el horario Pero ahora se extendió Una hora más Y que hasta las 2 de la mañana Bueno Buenísimo Así que Como siempre Las cenas son abundantes Aquí en el Salón Bréjuli Y bueno Vamos a preguntarle Julieta Un poquito Tratamos de hacer eso Sí Tratamos de hacer Que la gente venga Y bueno Y cene Cene bien Sí, sí, sí De eso damos fe De eso damos fe Gracias Julieta Bueno Contanos Cuál va a ser el menú Buen día Antes que nada Buen día La entrada Va a ser un chorizo Con empanada Bondiola rellena Con puré Y después Costillar de vaca Con ensalada De lechuga y tomate Y repollo Bueno Re variado Y una consumición Por pareja ¿No? Sí De una gaseosa Con un vino Buenísimo La verdad que Siempre brindando Un poquito más De lo que se puede Sí El lado de postre Y bueno La consumición Como dijo Julieta Es una consumición Ya sea una botella De gaseosa Una botella de vino O una botella de cerveza Eso es por pareja Y bueno Y después Para bailar Claro Obviamente Hay que bailar Hay que bajar Un poquito En la cena Este fin de semana El fin de semana pasado Bueno Fue con Itoki Este fin de semana Es con los soñadores Es viernes y sábado Si lo hacemos Viernes y sábado Las dos noches Van a estar los soñadores Y si no Bueno El sábado Es una linda oportunidad También que tienen Los músicos De estar presentes Un día uno Un día otro La verdad que Te felicito Por esa iniciativa Además Julio Estamos tratando De hablar Con todos los locales Viste Porque nosotros Trabajamos siempre Con los locales Porque Que se yo Nos gusta Darle la posibilidad Hay que ser sincero Traer un grupo De afuera Es carísimo Entonces Es fácil decir Pongo la tarjeta A tal precio Total lo paga la gente Pero Queremos darle La posibilidad Al que puede Al que no puede Medianamente Venir a A una cena Pasarla bien Divertirse Entonces Y trabajar Con los locales Que Toda la vida Lo hicimos Y vamos a seguir Haciéndolo Más en esta época Que se necesita Un poco salir De este lugar Y darnos una mano Entre todos Darnos una mano Yo hablé con La mayoría De los Locales Los artistas locales Hablé Y bueno Y todos estuvieron de acuerdo En darnos una mano Entre todos Bueno Hacer las reservas Entonces El número de teléfono ¿Se acuerdan? Sí Pueden venir Si no Acá la madrera Si no El número de él Es 49 9262 Si no El de Brenda Que es 46 59 43 Y la tarjeta Está en 1300 NIL Forrajería Te espera en su nuevo local Acércate a Acercate a colectora Ruta 8 Avenida Luis Rubén De Palma Entre Muñagorri Y Vuelta De Obligado Vas a encontrar Variedad de marcas En alimentos Y todos los accesorios Para tus mascotas Variedades de semillas Herramientas para huerta Y jardín Fertilizantes Tierras abonadas Tierras orgánicas Semillas de pasturas Productos orgánicos Para control de plagas Y malezas Variedad de macetas Fitosanitarios Para control de plagas de hogar Artículos de limpieza De primeras marcas Electrificadores Y accesorios Calzado de seguridad Alpargatas Y botas de goma Si no podés venir No te preocupes Nos llamás Y te lo llevamos NIL Forrajería Fábrica de ilusiones Juguetes Juegos de mesa Didácticos Artículos de librería Ropa infantil Y accesorios para bebés Libros infantiles Y juveniles Todo lo que buscás En un solo lugar Fábrica de ilusiones Te esperamos En nuestro nuevo espacio comercial Avenida Roquesa Espeña Esquina Irlanda El lugar Donde las ilusiones Se hacen realidad Fábrica de ilusiones Comunicate por Whatsapp 2478 50 2200 En Instagram Fábrica de ilusiones Arrecifes En Facebook Fábrica de ilusiones Te esperamos Fábrica de ilusiones Enzo Manuel Rial Consejeros escolares titulares Verónica Rita Baratini Mauricio Esteban Beltramo Araceli Fornavallo UCD Arrecifes Segunda sección electoral Te esperamos en nuestra sede De Francia 44 Vote UCD Arrecifes Oscar Darío Zaffaroni Concejal Arrancamos nuevamente con la cena show En Salón Brejuli Y estamos felices de volver Viernes 13 y sábado 14 El menú para ambas noches Será empanadas, chorizos, bondeola reciena con puré Costillar de vaca Ensalada de lechuga, tomato y repollo Postre helado Con una consumición por pareja Valor de la tarjeta 1300 pesos Horario 20.45 a 1 de la mañana Aconsejamos ser puntuales Tarjetas limitadas Solo con reserva 02478 49 9262 02478 46 59 43 Brejuli Salón de eventos Viernes 13 y sábado 14 En Belgrano y Pergamino Superbarato Minimercado Con precios Más que accesibles Bebidas Frutas Verduras Pollos Lácteos Milanesas Pan Fiambres Pastas Congelados Y golosinas Artículos de almacén Y de limpieza Superbarato Minimercado La Saladita Roja para toda la familia La Saladita Medias remeras Pantalones Camperas para este invierno Jeans Monitos Calzas Capris Vestidos Ropa interior Buzos Mochilas Y ropa deportiva Blanquería Y mucho más Zapatillas Para todas las edades La Saladita Como siempre Precios Increíbles Y una sonrisa Para todos Aceptamos Tarjetas de débito Y crédito Ropa de la Salada A Precios A Precios de la Salada Barber Lubricantes Ruta 51 Ruta 51 Frente a Avenida Roques A Espeña Teléfono 45 1688 Todas las marcas Para todos los modelos Ventas de lubricantes En pasados A tambor O a granel Aditivos Grasas Filtros Y accesorios Repuestos Agua Desmineralizada Refrigerantes Fundas Escobillas Fusibles Cambio de aceite Filtros Baterías Bosch Y Moura Productos Para estética Del automóvil Teléfono 45 1688 Barber Lubricantes Consultorio De Kinesiología Y Rehabilitación De Marisa Amesher Rehabilitación En discapacidad Traumatología Reumatología Enfermedades Respiratorias Lesiones Deportivas Pediatría Y Adultos Se atiende Por obras Sociales Y prepagas Turnos Al celular 2478 471581 Consultorio De Kinesiología Y Rehabilitación De Marisa Amesher En Ricardo Gutiérrez 925 Arrecifes EMAR Emergencias Médicas Arrecifes Médicos Las 24 Horas Para emergencias Urgencias Y visitas Domiciliarias Enfermería En base Y a domicilio Traslados Locales Y de larga distancia Cobertura Nacional Nos actualizamos Para ofrecerte más 50% De descuento En farmacias Consultorio Médico Virtual Y asistencia Al viajero Vas a poder Descargarte una app Con toda la info Que necesites Consultas Y asesoramiento 453531 EMAR Una empresa Una empresa Familiar Con identidad Colores Colores Acto Pinturerías Moreno 36 Te acerca Las mejores opciones Para renovar Tus espacios Experiencia Atención Constante Para cada consulta Colores Acto Pinturerías Te brinda Las marcas Líderes Del mercado Tersuave Uxel Premier Ancaflex Revestimientos Ferro Bev Danske Axalta Automotor Norton Chalket Pintura A la tiza Encontranos En redes sociales Y en la web Coloresactopinturas.com.ar Moreno 36 Teléfono 45 1431 Colores Acto Pinturerías Encontra Todo lo que necesitas Para remodelar Tu hogar Colores Acto Pinturerías Arrecifes Buenos Aires Vamos a continuar Con la información Y en este caso De una institución De nuestra ciudad Muy querida Como el taller Protegido Con novedades Con comienzo de clases También Con renovación Del taller Vamos a escuchar La palabra De Liliana Y a Xelén Que nos cuentan Todo lo bueno Que están haciendo ahí Bien Nos encontramos En el taller Protegido Después Bueno De mucho tiempo Debido a esta pandemia Estamos con Liliana Con la Xelén La verdad Que es hermoso Entrar al taller Verlo lo lindo Que está Con todas las Refacciones Que se han hecho Liliana Buen día Buen día Susana ¿Cómo estás? Sí La verdad Que es muy contento Por todo Bueno Nos vemos Como que estuviéramos En nuestras casas Y que vamos Haciendo Vamos haciendo Cosas a medida Todas las necesidades Que hay Y la verdad Que estamos muy felices Sí Han remodelado Totalmente el frente Sí Hicimos todo el frente Nuevo Cambiamos el portón Pusimos un portón Nuevo Bueno Se cambió el frente También donde estaba La foto de los chicos Renovamos esa parte Porque como que lo veíamos Ya muy desgastado Bueno Pusimos Unas letras Que no sé si lo vieron Pero bueno Sí, sí El nombre del taller El nombre del taller Sí Bueno La verdad Que me imagino La semana que viene Comienzan aquí Ya la actividad Los chicos Sí Bueno Buenos días Antes que nada Sí Ya la semana que viene Vamos a empezar Obviamente con un protocolo A cumplir Divididos en dos grupos Por el momento Y solamente en horario Por la mañana Bueno Ayer tuvimos justamente La reunión con las familias Para explicarles Este protocolo Que puedan firmar Su Su acuerdo Ante el protocolo Que nosotros presentamos Que también fue presentado A municipalidad Y fue presentado A Secretaría de Salud Obviamente necesitamos La aprobación de ellos Antes de poder empezar Pero sí Muy contentos Y ansiosos De poder encontrarnos De la manera que sea En el tiempo que sea Pero que ellos puedan estar En el taller Ellos aman el taller Como si fuera su segunda casa Y creo que también Van a estar muy contentos Y cómodos Con lo lindo Que está el taller Esta sensación Que nosotras tenemos De felicidad Ante el resultado Ante ver el resultado De tanto trabajo Todo este tiempo Porque más allá De que hubo pandemia Se estuvo trabajando Igual Para poder lograr Lo que hoy tenemos Obviamente siempre Vamos a tener Mucho más para hacer Pero bueno Tenemos el lugar Lindo Y apto Para que ellos puedan venir Y trabajar cómodos Y contentos Claro Si lo vemos Hermoso Ha quedado Con el portón Que entra Una claridad Un solcito Hermoso Para los chicos Es otra cosa Viste Porque bueno Antes entrábamos acá Y era una oscuridad Terrible Bueno Pusimos los reflectores Pero bueno No fue suficiente Digamos Yo creo que esto Es genial Si Bueno Yo me quería agradecer Al doctor Mondino Por habernos Donado Las Máscaras Protetoras Y también Si ustedes me permiten Agradecer A toda la comunidad Porque esto No solo fue un trabajo De la comisión Si no Acá colaboró No sé si toda recife Pero la mayoría De la gente ¿Cómo es? Colaboraron Para que esto Sea posible Este Bueno Y después Bueno Me mandaron Unas plantitas Allá Hermosa La hemos visto Muchas Augurios de bienvenida Si Les agradezco Bueno A las chicas Que mandaron ¿No te acordás Del nombre? Si Lucía Maricet Es un poco difícil Maricet Y Paula Bueno Que muchísimas gracias Porque Bueno Nos alegraron También mucho eso Vemos que la gente Reacciona Ante todas las cosas Que estamos haciendo Porque Bueno Ahora con el frente La gente se para Preguntan Dicen Ay que lindo Chicas Las felicito Sigan así Y bueno Eso para nosotros Es una caricia Al alma Claro ¿Qué te parece? Como no Aparte han refaccionado Toda la cocina También Ha quedado hermosa La cocina Sí Cambiamos los calefactores Bueno Pusimos todos los muebles A la cocina Cosita Cambiamos La cocina También Que ahí está La otra Está muy práctica La nueva Sí Muy linda Y bueno Vamos viendo De acuerdo a las necesidades Claro Ahora falta que lleguen Los chicos Falta que lleguen Y empezar a trabajar Empezar a trabajar Adaptándonos Obviamente A estas nuevas disposiciones Por la pandemia Pero con ganas De trabajar Y con ganas De que ellos estén acá Y que disfruten De su lugar Todo el trabajo Que Lili dice Que se hizo Y que Obviamente Siempre vamos a estar Agradecidos A todo el mundo Que nos apoya Y que siempre Nos está enviando Buenas energías Para poder seguir trabajando Que es fundamental Es todo para los chicos Y para que ellos Puedan trabajar Y tengan un lugar Digno para ellos Como se merecen Obviamente Así que falta Empezar a trabajar La felicidad También no fue Solamente De los chicos Porque los chicos Por ahí Ayer que vinieron Dos o tres A la reunión Y miraban todo Y estaban recontentos Pero las mamás Porque las mamás Por ahí Viste uno Que se yo No está mucho Estaban recontentas Bueno Creo que todos Estamos contentos Por esto Claro que sí Y ahora Estamos esperando Una visita De salud Porque bueno Van a revisar El protocolo Que nosotros tenemos Y bueno Nos irán a dar Algún consejito O algo Que ellos Determinen Que va a estar bien Buenísimo Bueno No resta más Que desearles Lo mejor Para ustedes En este nuevo comienzo La semana que viene Aunque como dijimos Han trabajado Lo mejor Para el taller Que realmente Se lo merecen Por todo lo que hacen Muchas gracias Gracias por estar siempre En la situación que tenemos Representa a su espacio Político en esta interna Que va a dirimir Juntos Junto al radicalismo Estuvo acompañándolo Apoyándolo Vamos a escuchar La palabra De este experimentado Y reconocido Político Dirigente Del PRO De nuestro país Un día especial Para nosotros La verdad que Con Cristian Desde el 2015 Que venimos Venimos trabajando Cuando Cristian Asume Como Ministro De Seguridad Hemos tenido Un fuerte apoyo De parte de él Bueno También agradecerle A Gustavo Gustavo Picoy Que también fue Fue miembro Del Ministerio Junto a A Cristian Agradecerle A Javier Martínez Siempre su Su permanente Apoyo y diálogo Siempre que hemos Requerido Un consejo O alguna opinión Así que bueno Gracias a A ustedes Por haber asistido La verdad que Para nosotros Es un desafío Importante Esta elección Que se aproxima El 12 de septiembre En el cual Vamos a tener que Competir Con nuestros socios La verdad que Hemos Armado Una lista Joven Joven De edad Joven De política Pero sentimos Las ganas Que tenemos De día a día Seguir trabajando Y la verdad que Eso nos enorgullece La verdad Lo personal Me siento muy Muy respaldado Por Cristian Que siempre Cuando uno Tiene algún problema Lo llama Y siempre está A disposición Hernán Su secretario Que también Lo molesto A diario Así que Cristian Agradecerte La verdad que Tu espaldarazo Hoy Nos redobla El esfuerzo Para salir A convencer A cada vecino En la ciudad Y que nos acompañe El 12 de septiembre La verdad que Para nosotros Una elección Muy importante Creemos En el esfuerzo Del equipo Que hemos podido armar Sabemos Que estamos A la altura De las circunstancias Que representamos Todos los valores De la sociedad Así que Gracias Cristian Nuevamente Gracias Javier Que hoy esté acá Para nosotros La verdad que Nos enorgullece mucho Porque significa Que vamos Por el buen camino Bueno Primero Agradecerle La patriada A Fernando Agradecerle mucho A Javier Que es nuestro referente Y principal Intendente De esta zona Y venimos a darle El apoyo A Fernando Y a su lista Porque queremos Que también Debatimos El 12 de septiembre Con nuestros socios En el que El 13 Vamos a estar juntos Dando la principal pelea Contra nuestro verdadero Adversario político Que es el kirchnerismo Y lo que el kirchnerismo Trae a la provincia De Buenos Aires Que es más pobreza Más inflación Más perjuicio Para el campo Más perjuicio Para el que produce Y ese es nuestro adversario El que tenemos que ganarle Ese es el que le vamos A ganar en noviembre Con Diego Santilli A la cabeza En la provincia De Buenos Aires Y queremos que Todos nuestros candidatos Que nutren Las listas Del PRO Junto con Bessi Valimo La coalición cívica URI El periodismo republicano En la provincia De Buenos Aires Sean nuestros representantes Y los electos El 12 de septiembre Queremos Una Provincia Tenemos claro Que estos Cuatro años La provincia Va a perder Y perder mucho Lo sabemos Que lo vamos a recuperar Y hay que un conjunto De nuevos dirigentes Que estas elecciones Nos permite Preseleccionarlos Para la pelea Que tenemos En el 2023 Por eso Venimos a dar Todo nuestro apoyo A Fernando Junto con Javier Y a la lista Que le encabeza Entendiendo Que Cada elección Para Juntos por el cambio Tiene que ser De crecimiento De aportes De mayores Y mejores dirigentes Que cada consejo De violentes En definitiva En noviembre Quede con más Representantes De nuestra fuerza Política Ritondo Mencionaba recién Que el verdadero Adversario Es el kirchnerismo No obstante Ustedes llegan A internas ¿Por qué se da esto Y con qué expectativas Se encaran? Porque creo que Todas las fuerzas Políticas Que son gobierno Tienen una derrota Electoral Necesitan Lógicamente Renovar Sus dirigentes Y una herramienta Que Que es la que Establece la ley Son las PASO Estas PASO Con Con nuestros socios En este caso Ray Carimos La coalición cívica Muchos Son tal vez Muchos más Dentro de la lista Que encabeza Diego Que acompañamos Con Javier Con Fernando Que es la de Diego Santilli En el ámbito provincial Y los radicales Decidieron Eligieron No creen que Facundo Amán Es el mejor dirigente Bueno, eso lo va a decidir La gente Nosotros creemos Que representamos Y sigamos representando Mejor que nadie Los valores Y las ideas Juntos por el cambio En la provincia de Buenos Aires Y esto lo va a decidir La gente Y el día 13 Sea como sean Los resultados Nosotros creemos Que ganando Diego Santilli Y vamos a estar juntos Dando la pelea Que hay que dar Pero es una cuestión De que la gente Diga Quienes representan Mejor Nosotros creemos Que nosotros Tenemos Los mejores candidatos No solamente A Diego A Gracielo Caña Juan López Presidente De la coalición Civil De Bloque En cualquier trabajo Contivamente Marcela Campagnoli Quinto Milman Vice-ministro De la milita Patricia Burrich A Hernán Lombardi A Alejandro Finocchiaro Son por nombrar Algunos De los candidatos A diputados Que lo conoce Todo el mundo Nosotros podemos Contarle la lista Del 1 al 20 Y muchos son conocidos Representan Distintos sectores De la sociedad Distintos sectores Políticos Pero básicamente Se puede mirar Adentro del placar Que no tiene ningún muerto Y todos pueden explicar Qué hicieron De su vida política Así que para nosotros Es una elección Importante Porque creemos que Condigo a la cabeza Lo que hay Es una idea De lo que nosotros creemos Una idea del diálogo La experiencia De Diego No solamente Como funcionario Sino como parlamentario Yo lo sucedía A él En la legislatura De Ciudad de Buenos Aires Como diputado nacional En el 2003 Diego había sido Diputado nacional Pasó a ser legislador Tiene experiencia De haber sido Senador nacional Y Diego Es un deputado Muy joven Yo en lo personal Todo el mundo lo sabe Lo conozco Somos amigos Desde hace más de 30 años Y creo que puede Representar muy bien La provincia Los intereses de la provincia Y para los debates Que hay que dar Yo me comprometí Cuando era Candidato Diputado Que iba a defender Más allá de que No lo perdieron Los intereses De los organizes Y la verdad Que lo he hecho Hay un fondo Que recién ahora Después de un año y medio Se está dando A los intereses Que es el Proima Que es una ley mía De 5 mil millones de pesos Que es para todas las intendencias Y no me importó Y necesitamos Y necesitamos de representantes Que entiendan Que esta necesidad A que muchas veces Debatirla en el Parlamento Porque en cada una De las discusiones Principalmente No se discute El presupuesto Es una oportunidad Para representar mejor A la provincia Y los intereses Así que esa sana competencia Que vamos a vivir Creo que va a sacar Lo mejor de todos Nosotros De los candidatos En el rol de candidato Y de los que cumplimos Rol como Cristian Demostrando lo que ha hecho Ante sus vecinos En este rol Que lleva Primero como ministro Y ahora como Presidente De nuestro bloque Y a nosotros Como intendentes También Es un parámetro Para mostrar A nuestros vecinos Por qué Tienen que seguir Eligiendo este grupo Al cual lo unen Generalmente Los valores Digamos nosotros Lo que nos enrolamos En este partido Tenemos una fuerte Unión de valores Y un grupo Que ha ido creciendo De tener pocos Intendentes Hoy ha tenido Una gran cantidad Y que aspira A seguir creciendo Así que bienvenido A las PASO Que van a sacar Lo mejor de nosotros Fernando Muy contento Me imagino Con este apoyo Para tu lista Con Cristian Con el intendente Martínez Buen día Sí, la verdad que sí Como dije anteriormente La verdad que Cristian Este y Javier Acana Resiste hoy Eso demuestra Que las cosas Se están haciendo bien Muy contento Porque la verdad Que armamos Y pudimos armar Una lista competitiva Sabemos que enfrente Tenemos el oficialismo Con lo cual Ya ahí tenemos Una disparidad Pero trabajando Escuchando a la gente Recién Cristian Hablaba del diálogo Nosotros nos propusimos Dialogar Escuchar al vecino Que son los que realmente Te van marcando La agenda A diario Así que la verdad Que muy contento Cristian siempre estuvo Al lado nuestro Desde el inicio Así que Agradecerle Creo que lo vamos a seguir Molestando Y llamando Permanentemente Porque bueno Sabemos de su capacidad De trabajo Y creo que lo ha demostrado Como ministro De la ciudad Y hoy En la cámara Así que La verdad Que muy contento Muy contento Que Javier también Se haya venido Desde Pergamino Ratifica el camino Que estamos transitando Que es el correcto Y esperamos Que el vecino Nos acompañe El 12 de septiembre Y que podamos Tener una elección Que nos favorezca Pasa Productos Alimenticios S.A. Venta de productos Elaborados Y fraccionados En nuestra Nueva planta industrial Distribuidor oficial De Paladini McHale Granja Tres Arroyos Lácteos Cremigal Playadito Dos anclas Productos Emel Molino Cañuelas Y Zanoni Nos encontrás En Avenida Roque Sáenz Peña 150 Todas las semanas Renovamos Superofertas Todas las promociones Para vos Y tu familia En Pasa Productos Alimenticios Sociedad Anónima Productos de calidad Brindando el mejor servicio En un pasado Lo soñamos Hoy con mucho esfuerzo Dedicación y energía Lo hicimos realidad En un futuro Miraremos para atrás Solo para ver Lo lejos que hemos llegado Deepview Home En Arrecifes Venta de sillones Podés pedirlos Podés pedirlos En el modelo Que más te guste Con colores Telas Y diseños exclusivos Venta de muebles Y decoración Para darle un toque único A tu casa Y se vea más linda Deepview Home Ya está en nuestra ciudad Avenida Sarmiento Y Hornos Frente a Plaza Malvinas Emar 50% de descuento De descuento en farmacias Consultorio médico virtual Y asistencia al viajero Vas a poder descargarte una app Con toda la info que necesites Consultas y asesoramiento 453531 Emar Una empresa familiar con identidad Todos los accesorios de moda En un solo lugar Mundo Moda Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez Tenemos absolutamente todo Carteras Chalinas Cinturones Bufandas Guantes Collares Mochilas Artículos de cosmética De primera calidad Todo el color De esta nueva temporada Lo encontrás en Mundo Moda Estamos en las redes sociales Acordate Avenida Belgrano Casi Ricardo Gutiérrez Tarjetas de crédito Y débito Acercate Tu regalo Está en Mundo Moda Una empresa familiar Al servicio de la ciudad Bouvier Distribuciones Ofreciendo productos Y marcas líderes del mercado Somos mayoristas Y minoristas Estamos en Frascheri 862 Los esperamos En nuestro salón Totalmente renovado Y adaptado Para su mayor comodidad Les ofrecemos Comestibles Lácteos Fiambres Quesos Gaseosas Amplio stock De cervezas Vinos finos Y todo tipo De energizantes Y bebidas Además Artículos de limpieza E higiene Aceptamos para su forma De pago Todas las tarjetas Y recibimos Pedidos por teléfono Llame ahora Al 1540 0113 Bouvier Distribuciones Acercate Conocenos Compac y ahora Hay equipo de trabajo Y una gran cuestión No estás más solo Hay vecinos y vecinas Y también estás vos Ponemos todo Para que el recife Siga siendo siempre Sí El amor De tu vida Compac y ahora Seguimos trabajando Con mucha pasión El futuro El futuro Es hoy Hay vecinos y vecinas Y también estás vos Ponemos todo Para que el recife Siga siendo siempre Sí El amor De tu vida Paqui Bóveda Melisa Ferrari Guillermo Butoni Concejales Chocho Porta Consejero Escolar El 12 de septiembre Con vos siempre DNA Jeans Te presenta Toda su nueva Indumentaria En su nuevo Local comercial Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 En pleno centro De nuestra ciudad Para ofrecerte Mejor ubicación Y mayor comodidad Te esperamos De lunes a sábados DNA Jeans Siempre con nuestras Ofertas destacadas Y una cálida atención Somos fabricantes Con modelos exclusivos Y toda la moda Otoño 2021 Todos los colores Todos los talles Y una amplia variedad Para que elijas Tu prenda favorita DNA Jeans Recordá Ahora estamos En Ricardo Gutiérrez 235 DNA Jeans Frutería y verdulería El Ceibo Por mayor y menor Calidad y atención Maples de huevos Frutería y verdulería El Ceibo Las mejores ofertas Todos los días Ruta 8 kilómetros 178 Pegado a la ESO Y Escuela 5 Contacto 46 7432 Vení a conocernos Frutería y verdulería El Ceibo Arrecifes Poliuretano Alcar Distribuidora Ferretería Herramientas Industriales Y anexos Estamos en Ruta 8 Y Juan Manuel de Rosas Frente a la Caminera Distribuidor Oficial De Steel Frame Poliuretano Expandido Construcciones en seco Cielo rasos En PVC Y desmontables Todo en durlo Puertas plegadizas Tabiquerías Revestimiento de paredes Pinturas para el hogar Y obra Venta y alquiler De autoelevadores Y zorras Realizamos canaletas Cumbreras Y babetas Para techos A medida Hasta 3 milímetros De espesor Consultá Por precio Al por mayor Para colocadores Incorporamos Nuevo rubro En arrecifes Poliuretano Rígido En paneles Se corta el espesor Que el cliente requiera Horario corrido Abierto los domingos Teléfono 45 1784 La jabonería Arrecifes Es una de las más de 70 franquicias En toda la provincia de Buenos Aires Estamos en calle La Madrid 86 De lunes a sábados En horario corrido De 9 de la mañana A 7 de la tarde Te ofrecemos Los mejores productos de limpieza sueltos Y las marcas más reconocidas Ventas minoristas Por un litro Y mayoristas A partir de 20 litros La jabonería Arrecifes La Madrid 86 Somos una marca registrada Y conocida Por los buenos precios Calidad Y variedad En productos de limpieza Jabones para la ropa Suavizantes Detergentes Cloro Productos para el auto Y mucho más Llegamos a Arrecifes La jabonería Visitanos En La Madrid 86 Música Música ¡Gol expression! Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos personas entonces internadas solamente en el hospital municipal a causa del coronavirus. Una noticia que sigue siendo realmente buena en cuanto a que la situación está muy descomprimida aquí en Arrecifes en cuanto a la cantidad de contagiados de COVID y a la incidencia que está teniendo esto en el hospital municipal. Bueno, vamos a seguir con más servicios. Tenemos el pronóstico del tiempo de cara a un fin de semana largo. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo para la jornada de hoy y mañana. Es tiempo de cambios, de renovarse, de verse distinto, brillante, único. Gracias por ver el video. Pinturería Color Esperanza. Ahora, en Cablevisión Noticias, es momento del tiempo. Pinturería Color Esperanza, te pinta el tiempo en nuestra ciudad. El pronóstico del tiempo dice para hoy, parcialmente nublado, la mínima de 0 grados, mucha niebla hoy en la mañana de hoy, realmente, muy grumoso estuvo Arrecifes. Afortunadamente, ha mejorado mucho, la niebla se ha disipado y en estos momentos nos estamos acercando a 16 grados de temperatura muy agradable. Va a mantenerse el buen tiempo el día sábado mañana con un grado de mínima y 17 de máxima, el ascenso de la temperatura máxima. Para el día domingo, 5 grados de mínima, 19 de máxima con buen tiempo. Y para el lunes, 8 grados de mínima y 22 de máxima el lunes que es feriado. Muy, muy, muy lindo va a estar en cuanto al tiempo soleado y con temperaturas que van a llegar a los 22 grados. Así que, un fin de semana con buen tiempo, evidentemente. Compartimos la cotización de los cereales en el puerto de Rosario. Francisco Seyart, Sociedad Anónima. Una empresa que, de generación en generación, brinda soluciones al sector agropecuario. Trayectoria, experiencia y capacidad a la hora de aportarle lo que el productor necesita. Asesoramiento con un grupo de profesionales preparados para brindarle óptimos servicios en cereales. Venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes líquidos y sólidos. Servicios de explotación agropecuaria y transportes. Francisco Seyart, Ruta Nacional número 8, kilómetro 177. Teléfono 454444 o 450477. El girasol no cotizó en Rosario, el sorbo tampoco. El maíz lo hizo de 18.500 pesos la tonelada. La soja, 32.600 pesos. Y el trigo, 21.790 pesos. Compartimos también la información ganadera que llega de la mano del siguiente auspicio. NIL Agropecuaria, desde el año 2012, brindando sus productos para el campo. Siempre mejorando para brindar la mejor calidad y atención a sus clientes. NIL Agropecuaria presenta el Mercado Ganadero. Con un ingreso de 7.449 animales en Liniers, los novillos cotizaron de 140 a 192 pesos, novillitos de 150 a 210 pesos, vaquillonas de 140 a 205 pesos, las vacas de 105 a 140 pesos y los toros de 137 pesos a 185. Con este último servicio nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar el martes, cuando volvamos al mediodía, con toda la información de lo que pasa en nuestra ciudad, como siempre, en las frecuencias 7 de la señal de cablevisión. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, un feliz día del niño, a todos los niños. El próximo domingo, feliz día de las infancias, así se lo denomina ahora. Que la pasen realmente muy bien y que fundamentalmente se respeten todos los derechos de los niños. Eso es lo que más deseamos, es lo más importante, indudablemente. Nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana. Chao. Chao.